¿Qué es la dinámica de transformación? Dominada por quien maneja el mercado, por la supremacía en el mercado. Entonces ahí ya no es tan interesante. Me refería concretamente al caso de que en el cine, si vos decidís hacer una película en inglés, depende de la película por supuesto, pero si vas por el camino de hacerla en inglés, la oferta de dinero es mucho mayor. Cuando yo estaba en Berlín buscando dinero para Sama, un montón de productores que me conocían de las otras películas, pero que ya, digamos, con el mundo ya atravesando estas circunstancias difíciles para el cine, me preguntaban, productores europeos, me preguntaban si la película se podía filmar en inglés. Es Sama. Y si yo hubiera aceptado, la película se hubiera filmado dos años antes, seguramente, y seguramente con mayor presupuesto. Ahora, ¿qué hubiera filmado? ¿Cómo sería esa película? No sé, como no está hecha no podemos decir cómo sería, pero sin duda la relación que yo tendría con esa película sería muy distinta. La relación que esa película tendría con el libro sería muy distinta. Y entonces, la lengua que supongo yo habrá surgido en algún momento para poder trascender esa soledad y ese mutismo que es estar encerrado en un cuerpo, una cosa hecha para trascender eso y que hace que pasemos de ser bichos sueltos a ser una comunidad, empieza a estar hostigada por una dinámica que es de mercado. Y eso me parece preocupante. Después, ¿viste? Los neologismos, las cosas, me parece que hay mucho de eso que yo no me voy a levantar la bandera del, imagínate, del español y del purismo. No la voy a levantar fanáticamente, algunas veces me gusta levantarla, pero no fanáticamente, pero esto sí, cuando una cinematografía o un autor para acceder a ciertas facilidades para hacer su trabajo, tiene que pensar en eso. Y me acuerdo porque había unos chicos malayos en unas mesas más allá. Esto era como un restaurante donde uno estaba sentado, los directores, los proyectos que eran treinta y pico en distintas mesas, y se acercaban los productores y venían a hablar, una situación un poco graciosa, pero entonces, unas mesas más allá yo conocí a otros directores, había unos malayos que empezaron como a la tercera o cuarta entrevista donde le preguntaron eso, ellos mismos empezaron a preguntarse si no debieran, no sé cómo que habrán hecho finalmente los malayos, pero digo, una lengua que nos es desconocida casi en el cine, en Latinoamérica, es muy difícil que alguien escuche el malayo y diga, ah, están hablando en malayo, ya estaba condenada a desaparecer en su mismo país, al menos en esa película. Entonces, ¿qué son las, qué estribaciones tiene eso para la cultura? Para mí una muy sencilla que es la pérdida de la diversidad. Y eso siempre, a mí siempre me ha parecido que es un peligro. El primer peligro es el aburrimiento, aburrirse de ser lo mismo en todas partes. Un poco pasa también, perdón, con el ICER y lo que hacen con... El otro día venía desde el aeropuerto acá al hotel y escuchando radio, el taxista escuchaba radio Mitre Córdoba, y por nada me hubiera dado cuenta, ni siquiera, digamos, salvo porque las noticias que se relataban casualmente sucedían todas en Córdoba, no hubiera sabido nunca que era Córdoba. Entonces, ¿por qué tenemos esa...? ¿De dónde salen esas ideas de una supremacía, de un cierto tipo de lenguaje? Y en este caso capitalino, ¿con qué motivo? Imponiéndose a los profesionales de la voz en las provincias. Eso es rarísimo. La que se fue a Bolivia a comprar los útiles fue la Teresa. Se fue para allá, compró todo lo necesario por dos pesos, trago desde zapatillas hasta lápices. Decime, Tali, ¿por qué no nos hacemos una escapadita, un viajecito a Bolivia a las dos? Muchas veces no he conseguido los actores que necesitaba... Imagínate, esta es la desproporción de distribución de los recursos que hay en nuestro país. En Buenos Aires podés encontrar actores que permanentemente se están entrenando en su oficio y en Salta hay muy pocas experiencias teatrales. Entonces, a veces, para determinadas edades, determinados roles, es muy difícil encontrar actores para mí en Salta. Y eso hace que yo nunca en ninguna película digo que sucede en Salta. Si te fijás, ninguna película sucede en ningún lugar en particular. Y eso es porque, ponerle en la ciénaga, se dice Bolivia, pero que está Bolivia, está cerca y uno puede suponer dónde están sucediendo los hechos. Pero no lo hago justamente porque me resulta imposible imaginar que ese zancochado de detonadas signifique un lugar en particular. Y como esa libertad uno se puede tomar en la ficción, me la tomo para estar yo también tranquila y poder trabajar con actores de cualquier lado. Pero todos los diálogos están escritos con la gramática del norte. Entonces, para los actores porteños es un esfuerzo hablar con esa gramática. ¡Bájame la bici! ¡Te vas a cerrarme acá! ¡Sanguila, no lo cogetié! ¡Aldo! ¡Bájame la bici! ¡Aldo! Me acuerdo que fui a ver Caravana en el Gomón y te da mucha felicidad porque te desubica. Es increíble el efecto que genera que una película simplemente tenga otra tonada. Pero hay algo raro. Mira, cuando nosotros empezamos a hacer cine, digo mi generación, yo estudiaba en Avellaneda dibujos animados y como los primeros jóvenes que aparecían después de la dictadura haciendo cine, eran dos chicos que dirigieron una película que se llamaba Alguien te está mirando. Y me acuerdo que cuando los escuchaba hablar a ellos sobre su película, que eran como los primeros jóvenes que uno veía, o yo, veía hablando de cine, decían que, porque les preguntaban por qué en la película los personajes no hablaban, o hablaban como a veces monosilábicamente y los que más textos tenían eran unos científicos norteamericanos y los chicos estos contaron que ellos sentían que el español no les servía mucho para el cine. Y esa inadecuación de tu lengua, digamos, ¿cómo no va a servir? La lengua que hablas y con la que te comunicas con tus amigos, con tu familia, ¿cómo no va a servir para el cine? O sea, ¿qué había pasado en esa generación de fines de los 80 para tener ese conflicto con la lengua? Y yo creo que una de las cosas que había pasado es que la palabra sonora, digamos, la palabra, la oral, la lengua hablada, había entrado en tal paisaje de sospecha, cuando en un país la realidad se está negando, la lengua sufre mucho, y la lengua que se hablaba en las películas de los años 80 era un lenguaje que no representaba a nadie, era una cosa muy vacía, yo lo relaciono mucho con los acontecimientos que estaban sucediendo, y cuando nosotros empezamos a hacer cine, se notó en todos los directores, ponele, Caetano filmó con gente de la calle, o filmó en Córdoba también, Trapero filmaba con personajes no actores del conurbano, y yo me fui a filmar a Salta, había como una necesidad de escuchar otras formas, otros registros, y romper ese hechizo negativo que había en torno al español. Lo que digo es que esas cosas se pueden instaurar en una... Cuando acá vino la locura por hacer sitcom, es un formato que fallaba, porque la organización del chiste tiene que ver con la lengua inglesa, y entonces fallaba el formato narrativo. Y entonces le dieron unas vueltas, que yo igual sigo escuchando las versiones argentinas de los sitcoms, y suenan totalmente desnaturalizados, no está la lógica del chiste nuestro. Y hablando así parecería, ya me siento que estoy diciendo como los de la academia, que lo nuestro, qué es nuestro, qué no es nuestro, es difícil de determinar eso, de decirlo sin entrar en un chauvinismo o en un esencialismo loco que termine finalmente uno yendo en contra de esa mutación que uno desea y espera para la lengua. Entonces es como una cosa de cuidado, de distancia, de protección y de alerta. A Inés le podemos preguntar, eso sí que debe saber qué hacer. Ya me prometiste, me prometiste que no ibas a decir nada si te contaba. No hay que decirle a nadie, es cosa mía, es mi misión, yo ya sé. No llores más, le prometo, no le digo a nadie. Perdóname, me callo. Yo igual te digo, comparo con otros países y siento que acá el discurso de las mujeres en el cine es muy fuerte. Incluso con países europeos, me parece que acá hay más directoras con una obra que, seguramente insuficiente para la cantidad de mujeres que desean hacer cine. Mirá, si el movimiento feminista, ojalá que no tenga que abrir ninguna puerta porque tengo la esperanza que sucede lo que cantan que es que se va a caer. Si se cae, no va a hacer falta ninguna puerta. Sin duda, esa praxis de política de las mujeres va a transformar todos los espacios. Yo pienso que esto ya sucedió, que ahora es sencillamente empezar a reconocer pero que la transformación ya sucedió. Lo que vimos fue una manifestación clara de que esto ya está. Esa generación no se hace de preguntas de posibilidad como nosotras. No es que podríamos, deberíamos, no, nada. Están ejecutando sus deseos en la calle y es una transformación enorme. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? No sé, pero va a ser en todos los terrenos. El cine va a ser uno. Igual ya hay tantas mujeres en el cine, estudiando cine. En la universidad hay tantas mujeres que lo que viene ahora es un sinceramiento me parece con algo que ya estaba sucediendo. ¿A usted, don Diego, no le pesa? Porque en cualquier momento lo trasladan, me han dicho. ¿A usted, don Diego, no le pesa? Porque en cualquier momento lo trasladan, me han dicho. ¿A dónde esperas el trasladan? A la ciudad de Lerma, pero todavía no. Aquí apenas hay motivos para la violencia. Los impresos de las copitas hablaban del furor que hacía. No sé qué pido. Los aplausos. ¿Qué pocas ocasiones para los aplausos? Yo cuando, cuando, para mí, cuando hablo de sonido en el cine, es una cosa que precede a la imagen. O sea, no siento que hago nada particular con el sonido, sino que simplemente el sonido define la imagen. Porque empiezo a trabajar primero con un concepto sonoro y entonces después y eso te obliga a una forma de una puesta de escena. No te obliga, sino te propone una forma de puesta en escena. Es decir que la imagen surge del trabajo previo de pensar el sonido. Que a veces son conceptos muy simples, generales para la película y después conceptos particulares para cada escena o para los sistemas de diálogos. Pero es eso y digamos el hecho de empezar desde el sonido a trabajando desde el sonido hace que para mí el sonido no es no es una cosa que surge en función de darle materialidad a la imagen. Si hay un pájaro o no un pájaro o si hay una cosa no es porque el sonido le da materia a una cosa que es muy lábil la imagen en la pantalla una cosa bidimensional lo que le da peso es el sonido es lo que le da materia a esas a esas imágenes y lo que le da espacio a esa bidimensionalidad. Entonces pero si bien está ese uso del sonido yo no es el que prefiero ni el que más me interesa para trabajar en cine no es un sonido que afirma las imágenes sino un sonido que en todo caso te hace desconfiar de las imágenes o te plantea dudas respecto de la imagen. de las imágenes que afirma de las imágenes